¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Maestros, maestras, buenas noches, gracias por recibirnos aquí en su casa. Grandes artistas los que conforman nuestra orquesta, una de las instituciones culturales más importantes, no solo de la provincia de Mendoza, sino también de la República Argentina, que esta noche va a presentar el tradicional concierto llamado Velada Patriótica o Velada de Gala, como le llaman en algunas ocasiones, un concierto que nos va a llevar a que nuestro corazón se pinte de celeste blanco. Porque a lo largo de este concierto vamos a repasar obras de grandes compositores. Les cuento a ustedes, vamos a escuchar algunas obras de Alberto Williams, Carlos López Fuchardo, Gustavo Cuchi Elizamón, Ariel Ramírez y Félix Luna, para finalizar con el Pericón Nacional de Gerardo Grasso y, por supuesto, el Himno Nacional Argentino. Vamos a solicitarles a todos ustedes, una vez más, silenciar sus teléfonos celulares. Gracias a todos ustedes, absolutamente ningún sonido puede interrumpir este concierto y recordarles, por supuesto, no tomar fotografías con flash. Y la invitación a continuación es para abrir los oídos, abrir la mente, sobre todo el corazón y disfrutar del talento de nuestros músicos de la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Señoras, señores, los dejo en compañía del director oficial de la Orquesta Filarmónica, Pablo Herrero Bondano. ¡Gracias! 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 Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Les voy a ir comentando brevemente el programa, las obras que vamos tocando. Abrimos con Alberto Williams, gran compositor académico, formación europea, etc., argentino. Tiene una vasta obra para orquesta, varias sinfonías. En este caso vamos a estrenar, yo creo, la Obertura Nº 1 de Concierto. Se llama así, Obertura de Concierto Nº 1, Alberto Williams. Abrimos con eso y después seguimos. La Obertura Nº 1 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Qué sorpresa señor Nico Palma Guitarra Cullaná, de primera línea. Amén. 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 ¿Para qué trajimos la guitarra? Para un bloque ahora de música más de raíz popular y no tan académica, pero con unos muy buenos arreglos. Un bloque de tres temas, compositores de los más profundos filosóficos de la música argentina, universal como Cuchilegui, Zamón y Ariel Ramírez. Vamos a hacer El Avenido, unido con De Solo a Estar o De Estar Estando, Manuel Castilla, los poemas. En segundo lugar Chacarera, Juan del Monte. Y en tercer lugar de Ariel Ramírez y Félix Luna, Juana Azurudino. Los arreglos orquestales, porque aquí nadie canta, es todo instrumental, son de Gustavo Popi Spatopko. Bueno, vamos con esos tres. Maestro, acá sí que necesitamos el color de la guitarra, el rasguido, etc. Trato de lo que usted sabe hacer muy bien. Bueno, gracias. 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 Muchas gracias. Estuvo lindo, ¿eh? Sonó lindo. Le decimos sonar a la chaca. Bueno. Qué plato. Yo digo, los percusionistas son un plato. Chiste de músicos muertos. No hablo, no. O workforce. Ya está, ya está, ya está. Porque, ya está. El platillo, señor. Bueno. Para cerrarla, vamos entrando en el final antes de entronar las estrofas del lino nacional. No, no, no. n es un argeme. Esta vez, eh, como todos los años, tratamos de tocar siempre algo lindo, bien, bien, traicion argentino, ¿qué puede ser? A ver, y, guay, eh, zamba... Ay, yo estoy con algo más popular aún. ¡Perifón! Esos que se bailan con mucha gente, estamos medio incómodos, acá hay muchas butacas, no se puede bailar, pero se puede escuchar. Sí, las ambas son muy lindas, pero justo ahora no hay ambas, disculpenme. Pero escríbanos a nuestra dirección. No, en el próximo julio, seguro tocaremos más de este tipo de arreglos, agendas, compromiso, ¿cómo se dice?, funcionario público, compromiso resumido. Bueno, entonces Pericón Nacional para la Orquesta, Arreglo y Orquestación, acá de quien les anda. Y vamos con el Pericón, ¿estamos? Ya está con guitarra, ¿eh? Muy bien. ¡Gracias! 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 Gracias. Bueno, muchas gracias. Es un placer recibir tanta calidez. Ahora sí, cuando creímos, los invitamos, como siempre, a entornar las estrofas. Limno nacional argentino. Cantémoslo, cantémoslo fuerte, más en estos tiempos que hace mucha falta. Limno nacional argentino. Limno nacional argentino. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!